Gillette Series presenta su nuevo desodorante y antitranspirante en gel Pacific Light. Su innovadora fórmula transparente llega más rápido donde el olor y la humedad comienzan, liberando los más efectivos ingredientes para que te sientas más fresco. Pacific Light Gear Gel, nuevo de Gillette Series, tan confiable que se nota.